De vuelta con contrastes hoy disfrutando de la música de Jorvis, pero yo también quiero felicitar a todos esos nuevos cantautores venezolanos que vienen haciendo propuestas muy interesantes. Uno de ellos está en Socopó Barinas, Richard Guerrero. Tiene una propuesta preciosa, pronto la vamos a estar bautizando en nuestra tribuna cultural, una producción llamada Cerca de Ti. Así que un abrazo para ti Richard, el mayor de los éxitos, sigue en esa promoción y discusión. Mira, hasta aplausos para Richard hoy. Bueno, y así seguiremos nosotros en esta plataforma de la música, promocionando, divulgando esas propuestas musicales, pero también hablando de los movimientos emergentes. Y aquí tengo unos promotores, bueno, que siempre han sido trabajadores de nuestra cultura, ahora, bueno, promocionando, ayudando, rescatando, haciendo el llamado, el 20 de tú, a todos esos movimientos emergentes del país. Y precisamente saludo a Jesús García, gracias por estar aquí, a César Mosquera y a Fiesky Rivas. Gracias muchachos por acompañarnos, además, dos movimientos interesantes. Si estuviese Mambel aquí, bueno, estuviese disfrutando un mundo, porque es el movimiento de ilustración y el movimiento gráfico, y también el movimiento de graffiti y muralismo. Bueno, son expresiones del arte que en tiempos de revolución han calado muy bien, han sido también puentes de comunicación entre el pueblo, el gobierno, entre los colectivos, entre el trabajo social comunitario. Así que ustedes tienen una gran tarea. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, gracias. Bueno, primero que todo, buenos días a todos los usuarios de Venezuela de Televisión. Nada, vino y bueno, ya desde hoy comenzó lo que es el primer encuentro. Bueno, ya los muchachos se deben estar congregando para irse a Maracay, para encontrarse allá en Hacienda San Mateo, para realizar el primer encuentro de la red y central del movimiento venezolano de muralismo y graffiti. Y bueno, estamos sumamente contentos por eso. La convocatoria ha sido un éxito. Las redes están explotando con toda la convocatoria. Y es algo que, bueno, con lo cual venimos trabajando desde el año pasado. Nosotros apoyamos de una forma u otra, o estuvimos presentes, en tres eventos de muralismo y graffiti que se hicieron acá en el país. Uno fue el Meeting of Style, o el encuentro de estilos en Maracay, que generó un precedente en cuanto a intervención de edificios y comunidades como tal. El Botín entre Botín, que se realizó el año pasado también en La Pastora, en el sector de Mecedores, acá en Caracas. Y bueno, fue una compenetración más aún con la comunidad, un evento bastante bonito. Y lo que también se denominó el Llano en Pinta, que lo denominamos así, como un encuentro nacional en el cual vino gente de casi todas las regiones del país. Allí nos encontramos y generamos esto, que es ahora un movimiento nacional, pero que busca justamente elevar todo lo que es el graffiti y el muralismo, que ha tenido un empuje súper importante a través de estos 15 años de revolución. Y bueno, nada, lo que estamos también haciendo es, desde el Ministerio de la Cultura, es justamente brindar una plataforma, un espacio, para que no solamente muralismo, graffiti, ilustración y diseño gráfico se encuentren, sino también otra serie de movidas culturales emergentes que van a ir también encontrándose a través de este puente que estamos sirviendo nosotros como Ministerio. Claro, además es una oportunidad de organización, pero también es una oportunidad de demostrar el talento que hay en cada región. Saludo entonces a César. Ellos también tienen una convocatoria ya basada por el movimiento de ilustración y movimiento gráfico. ¿Cómo ha sido la participación? Estamos hablando de cuántos jóvenes ya, digamos, vistos en diferentes estados. Hay movimiento grande, yo digo, sobre todo en el tema de la ilustración y el diseño gráfico, porque bueno, es allí donde se está moviendo sobre todo la mayoría de nuestros jóvenes, las carreras emergentes de estos tiempos. Sí, bueno, muy buenos días. Agradecido por estar aquí, por la invitación, ¿verdad? Es muy interesante lo que planteas porque digamos que ya existe un trabajo previo, ¿no? Que nosotros lo que estamos es llamando a la gente, que muchos ya están organizados. En Venezuela se dan muchos congresos de diseño gráfico e ilustración. Y bueno, ha tenido mucha aceptación, ¿no? De hecho, la gente, como la primera reunión que vamos a hacer, aprovecho para invitarlos, va a ser en el Museo de la Estampa y el Diseño, Carlos Cruz Díez, este sábado a las 2 de la tarde. Bueno, la gente también está pendiente de cuándo va a ser en las otras regiones, ¿no? Y bueno, la ventaja que hemos tenido también es que van a salir autobuses tanto de Aragua como de Carabó a las 10 de la mañana desde la Casa de la Cultura de Maracay y desde el Museo de Arte de Valencia. Es decir que esa facilidad también va a estar presente allí. Están en las redes sociales, de seguro, porque es como el puente más directo que ahorita tenemos con la juventud venezolana. Y son redes que debemos utilizar para este tipo de cosas maravillosas, positivas, educativas, formativas. La gente que está en las redes sabe por qué lo digo. Cuéntame, Fiesky, ¿cómo se preparan? Bueno, ya como le dije al compañero, lo de la convocatoria ha sido fuerte en las redes sociales y ha tenido movimiento. Sobre todo eso que empezamos con el transporte apoyando a los estados en la región central para que la convocatoria sea un poquito más fuerte. Y bueno, si él tenía movimiento, la gente ha respondido y sobre todo eso es lo que dicen los estados. Hay estados donde ya hay un movimiento fuerte como por ejemplo Mérida, Yaracuy, donde ya hay espacios educativos grandes y la gente se mueve. Pero hay estados donde no hay mucho movimiento y queremos llegar hasta allá. Que empezar con la convocatoria dentro de las redes para que empezamos a conocer esos espacios y ver quién está trabajando en el interior del país. Nosotros hemos visto, digamos, la fuerza y los objetivos que se ha planteado el graffiti, el muralismo, el diseño gráfico y otras expresiones del arte, sobre todo en un país en revolución. Pero, ¿cuáles, digamos, son los objetivos que ustedes trazarían para este 2015? Teniendo en cuenta todo el trabajo que todavía tiene la juventud que dar en materia de arte para los pueblos de nuestra América, no solamente para Venezuela. Bueno, hay elementos que son como transversales en todos estos movimientos, ¿no? Y es que buscan, bueno, justamente construir o re-legitimar la identidad venezolana. Creo que es algo que siempre debemos tener presente, más allá de la disciplina artística en la cual representemos o en la cual estemos inmiscuidos. Y eso es uno de los principios básicos de cada uno de los movimientos, tanto eso como construir hegemonía cultural en base a lo que nosotros debemos plantear como lo nuevo, como lo distinto, como la otra cultura. O sea, bueno, aislada un poco de lo que debería ser o lo que es el capitalismo y todas sus atrocidades a las cuales le llaman cultura, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos justamente es propiciando, como te dije al comienzo, una plataforma que busca que este año estos encuentros, bueno, generen política, diseño de política cultural para estos gremios, para estas expresiones culturales que, bueno, que son bastante amplias en todo el país. Y, lógicamente, buscando que en el año 2016 tengamos como meta, como hito de parte de esta organización la autonomía de estos movimientos. Hay mucha gente que a veces dice, mira, que el grafiti no lo puedes institucionalizar o la ilustración no la puedes institucionalizar y es todo lo contrario. O sea, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura está sirviendo una plataforma justamente para en torno a ella generar autonomía de estos movimientos nacionales y que Venezuela pueda tener de una vez por todas toda esa identidad cultural nuestra que aún nos hace falta construir y que puede tributar a que en el exterior del país entiendan que, bueno, que aquí estamos en una revolución y que una revolución que es cultural a fondo. Sí, es que incluso en estos tiempos todavía nos cuesta entender cómo no, tal vez, institucionalizar movimientos que vienen con una historia, bueno, antiquísima. Que son artes, digamos, las primeras artes que se comenzaron a dar, las marcadas por el hombre en aquellas cavernas. En la iglesia venezolana también se habla que el muralismo estuvo presente, que los primeros rostros de Jesús, de María, para los que creen en la iglesia, también se pintaron. Entonces, por eso uno dice, en estos tiempos, sobre todo cuando los movimientos de jóvenes están activos en todo el trabajo artístico, yo digo que es el momento, si no es ahora, no es nunca, para nosotros seguir montándonos en esos movimientos y hacer que todas estas artes, pues, vayan en función de una patria, de un país, que tengan un objetivo, que no solamente sean pintas por hacer pintas, que tengan pintas con contenido. Yo estoy segura que ustedes vienen trabajando desde hace mucho tiempo, pero también es bueno llevar a la conciencia de otros jóvenes que, bueno, vienen armando sus colectivos, pero vienen con propuestas que tal vez no van a agarrar a lo que nosotros queremos, a una patria digna, a una patria libre, con independencia. ¿Qué nos dice César? Bueno, es muy interesante lo que planteas, porque existen como dos cosas, nosotros partimos de que, si bien es una búsqueda fundamental de la humanidad, es el de expresarse, de comunicarse, y que es algo transversal a todos los movimientos, y bueno, al final lo que ha cambiado son como los materiales y las herramientas, por ejemplo, la ilustración y el diseño ahorita tienen el arte digital, la computadora, los programas, pero que al final tributas a eso, a poder expresarnos, y bueno, nosotros planteamos desde Tartinichera, si se le puede llamar así, es precisamente lo que tú mencionas, de que tampoco sea una cuestión de hacerlo por hacerlo, sino con un contenido, con un fundamento. Nosotros partimos de un concepto que a mí me parece muy interesante, que también es intentar construir la estética popular revolucionaria, que sea tanto del pueblo, desde las bases, construir incluso, hablamos ayer desde el acervo cultural, desde nuestra propiedad, como mencionaba Jesús, desde la identidad, incluso ancestral, originaria, ir a los pueblos indígenas y ver cómo se expresan, a veces conocemos incluso de los códices mayas y aztecas, pero no conocemos de la estética de nuestras propias comunidades indígenas, entonces ese también es como un trabajo pendiente que tenemos, que creemos que se ha hecho, ¿verdad? Hay trabajo antropológico, pero todavía creo que como diseñadores e ilustradores podemos contribuir, y diseñadoras e ilustradoras podemos contribuir mucho en eso. Precisamente desde el Día del Maestro y la Maestra, no solamente de los profesionales que han dedicado su vida a la docencia, sino de los jóvenes que también han tomado esos lápices, han tomado su... y han también enseñado a otros jóvenes a llevar a través del arte contenidos buenos, interesantes. Yo reitero contigo esa convocatoria y también Jesús, reiteremos la convocatoria para que la gente se active y sobre todo la juventud esté pendiente. Bueno, el encuentro este sábado, a partir de las 2 de la tarde, en el Museo de la Estampa Cruz Díaz, que queda en la Avenida Bolívar de Caracas. Como le dijimos, arrancaría un transporte desde Valencia y desde Aragua. El de Valencia arrancaría en el Museo de Valencia y el de Aragua en la Casa de la Cultura de Maracay. Es a partir de las 10 de la mañana. El transporte solamente tendrá espacio para 30 personas y será por orden de llegada. No tenemos lista, no hay un orden sobre eso, sino que es orden de llegada por prioridades. Y bueno, esperamos que se llegue la gente que tiene que llegar. Convocatoria rápidamente, Jesús, para nosotros reiterarla, porque estos encuentros regionales son importantes. Bueno, no, rapidito. Ya nosotros hoy tenemos el primer encuentro en la tienda San Mateo, allá del estado de Aragua. A las 2 de la tarde comienza ese encuentro. Pero que estén muy pendientes de las redes sociales porque vamos a estar convocando a nivel regional una serie de encuentros también en todo el país durante enero y febrero. Que estén bien atentos allí porque esto apenas comienza. Bueno, ahí está, ejes para construir estos encuentros regionales, la formación, la organización, el mapeo, la intervención, la difusión y la producción. Vamos todos juntos a trabajar por una patria nueva a través de la trinchera que se nos haya puesto en el camino la que nosotros hemos soñado. Muchísimas gracias, Juventud Buena, por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Usted no se aparte. Más sorpresas, más videos, más música. En esta hora y 30 llena de contrajes.